Yo que siempre te creía La otra noche descubrí Que me andabas engañando Ay, pero qué tonto fui Por lo visto mi inocencia Y el amor que yo te di Son facturas que no sirven Por lo que me has hecho así Pero ahora que ya he visto Lo que eres en verdad Trataré de olvidarte Y no darte nunca más Amor inocente Amor de verdad Son puras pasiones Para no olvidar Amor inocente La primera vez En cosas de amores Tengo que aprender Yo que siempre te creía Ahora no te creo más Después de lo que me hiciste Ya no te puedo confiar Por lo visto tus amores Y tu forma de amar Fueron siempre aventuras No sabes lo que es amar Pero ahora que he perdido Mi inocencia Mi inocencia y tu amor He ganado experiencia He ganado experiencia Para mi próximo amor Amor inocente Amor de verdad Son puras pasiones Para no olvidar Amor inocente La primera vez En cosas de amores Tengo que aprender En cosas de amores Tengo que aprender Que chuchi tu camisa Que chuchi el pantalón Que chuchi tu peinado Que chuchi va mi amor Al baile de los chuchis Con este hombrecito Petizo y gordito Con platita para vos Que chuchi tu camisa Que chuchi el pantalón Que chuchi tu peinado Que chuchi va mi amor Al baile de los chuchis Con este hombrecito Petizo y gordito Con platita para vos Chuchi, 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 chuchi Que chuchi me siento yo Porque voy con una chuchi Chuchi, 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 chuchi Y la chuchi es mi amor Chuchi, 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 chuchi Que chuchi me siento yo Porque voy con una chuchi, 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 al formayor Que chuchi tus ojitos, que chuchi tu sonrisa, que chuchi tu vaquero, que chuchi va mi amor El brazo del galán con camisa de seda y otra billetera por si necesita más Que chuchi tu sopito, que chuchi tu sonrisa, que chuchi tu vaquero, que chuchi va mi amor El brazo del galán con camisa de seda y otra billetera por si necesita más Chuchi, 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 que chuchi me siento yo Porque voy con una chuchi, 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 y la chuchi es mi amor Chuchi, 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 que chuchi me siento yo Porque voy con una chuchi, 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 chuchi al por mayor Música Chuchi, 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 que chuchi me siento yo Porque voy con una chuchi, 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 y la chuchi es mi amor Chuti, 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 que chuti me siento yo Porque voy con una chuti, 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 chuti al promagor A Chololo, mamá, a Chololo A Chololo, yo me voy a Chololo Ay, qué calor, mamá, ay, qué calor Ay, qué calor, yo me voy a Chololo Me voy con la Susu y me llevo puesto el short No olvido de problemas, no olvido del calor No olvido del colegio y también del profesor No olvido de mi tía lo que a ella le pasó Estaba trabajando cuando el auto se robó Me vino un ataque de los perdió y depresión La pobre tía hizo la denuncia y se fue Con el calor que hacía ella me pidió café A Chololo, mamá, a Chololo A Chololo, yo me voy a Chololo Ay, qué calor, mamá, ay, qué calor Ay, qué calor, yo me voy a Chololo Me llevo una lata y la radio de José Me llevo los campeones y el equipo tereré Me llevo la camisa y el vaquero de martel Pero antes quiero agua porque tengo mucha sed No olvido de mi abuela que me reta sin parar Porque soy el preferido y me tengo que callar No quiero que comprendas que no soy aquel bebé Que tenía en sus brazos en su casa el ámbare A Chololo, mamá, a Chololo A Chololo, yo me voy a Chololo Ay, qué calor, mamá, ay, qué calor Ay, qué calor, yo me voy a Chololo A Chololo, mamá, a Chololo A Chololo, yo me voy a Chololo Ay, qué calor, mamá, ay, qué calor Ay, qué calor, yo me voy a Chololo A Chololo, mamá, a Chololo A Chololo, yo me voy a Chololo Ay, qué calor, mamá, ay, qué calor Ay, qué calor, yo me voy a Chololo Me voy con la susur y me llevo puesto el chor No olvido de problemas, no olvido del calor No olvido del colegio y también del profesor No olvido de mi tía lo que a ella le pasó Difícil es mi vida si no tengo la razón Comienzo a enojarme si no encuentro solución Y esto a mí me pasa porque nadie me enseñó Que para estar tranquilo hay que ir a Chololo A Chololo, mamá, a Chololo A Chololo, yo me voy a Chololo Ay, qué calor, mamá, ay, qué calor Ay, qué calor, yo me voy a Chololo A Chololo, mamá, a Chololo A Chololo, yo me voy a Chololo Ay, qué calor, mamá, ay, qué calor Ay, qué calor, yo me voy a Chololo Déjame mirarte Que te quiero contemplar Déjame quererte Que el amor no hace mal Un camino imaginario Yo trazo sobre tu piel Con mis manos recorriendo El camino del placer Esas curvas peligrosas Me hace perder el control Pero de cualquier manera Llegaré a tu corazón El camino que me lleva A la cima seguiré Detenerme a la altura De tu boca a beber Y lanzarme desde arriba Y en tus brazos caer Y curarme las heridas Que me causa tu querer Déjame mirarte Que te quiero contemplar Déjame quererte Que el amor no hace mal Un camino imaginario Yo trazo sobre tu piel Y mis manos recorriendo Mis caminos del placer Esas curvas peligrosas Esas curvas peligrosas Esas curvas peligrosas Me hace perder el control Pero de cualquier manera Llegaré a tu corazón Llegaré a tu corazón Llegaré a tu corazón El camino que me lleva A la cima seguiré Detenerme a la altura De tu boca a beber Y lanzarme desde arriba Y en tus brazos caer Y curarme las heridas Que me causa tu querer Y en tu corazón Y en tu corazón Y en tu corazón Y en tu middle La buena De un corazón Entre miradora Que me toca Y en tu corazón Y en tu corazón Y en tu corazón C-Tripe Se transmite Y en tu corazón Cule tive Siempre igual, discutimos, peleamos, cuántas veces nos dejamos, pareciera que ya todo terminó. Siempre igual, peleamos, yo me marcho, enojado voy diciendo que ya nunca volveré. Siempre igual, el enojo se termina, tú me llamas y me pides, a que vuelva otra vez. El orgullo me consume, disimulo que no quiero, en el fondo estoy muriendo, con las ganas de volver. Lo nuestro ya no tiene cura, mezcla de amor, sexo y locura, somos así, siempre peleamos, pero acabamos amándonos. Lo nuestro ya no tiene cura, mezcla de amor, sexo y locura, somos así, siempre peleamos, pero acabamos amándonos. Siempre igual, somos dos enamorados, y muy mal acostumbrados, en la reconciliación. Por eso que, cuando todo está tranquilo, ya buscamos un motivo, para volver a pelear. Ya lo saben, ya lo saben, los amigos, que a menudo peleamos, y que no es ya cosa rara, lo que pasa entre tú y yo. Parece que, somos el uno para el otro, y a pesar de las peleas, siempre ganas el amor. Lo nuestro ya no tiene cura, mezcla de amor, sexo y locura, somos así, siempre peleamos, pero acabamos amándonos. Lo nuestro ya no tiene cura, mezcla de amor, sexo y locura, somos así, siempre peleamos, pero acabamos amándonos. Lo nuestro ya no tiene cura, mezcla de amor, sexo y locura, somos así, siempre peleamos, pero acabamos amándonos. Lo nuestro ya no tiene cura, mezcla de amor, sexo y locura, somos así, siempre peleamos, pero acabamos amándonos. La pala classics, haya que pagar pasajes a la molineta, en la rama, que en el Espíritu en Casa, yo te remarks a los aunque te diré, carácto y locura, tan identificó,ệm nosotros así, siempre peleamos al respecto. Reyes planean de jaopeire, güey, güey. Reyes planean de jaopeire, güey, güey. Reyes planean de jaopeire, güey, 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 güey. Señores pasajeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Voy a distraer dos minutitos de su amable atención para presentarles en esta oportunidad este hermoso encendedor. Muy útil y práctico, ya sea para la dama o el caballero. El valor comercial en cualquier negocio oscila entre los 3.000 a 4.000 guaraníes. Pero en esta oportunidad, por tratarse de una promoción muy especial, les estamos ofreciendo por tan solo 1.000 guaraníes. Voy a pasar a entregar sin ningún compromiso de compra. Desde ya, muchas gracias y muy buen viaje. ¡Gracias! 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 Cuando paso las noches en velas porque estoy muy solo y no puedo dormir cuando escucho canciones de amores no puedo evitarlo y me acuerdo de ti Y te quiero y te extraño y me muero Y llamo a la radio, señor locutor Por favor, otro disco para ella Porque ella es mi vida, porque ella es mi amor Yo te amo de manera especial Si me miras, tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual Porque eres tú mi chica ideal Yo te amo de manera especial Si me miras, tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual Porque eres tú mi chica ideal, ideal Y si has visto poemas anónimos bajo tu puerta, ese fui yo Y si alguien llamó por teléfono y dijo te amo, también fui yo Te quiero y te extraño y me muero Y llamo a la radio, señor locutor Por favor, otro disco para ella Porque ella es mi vida, porque ella es mi amor Yo te amo de manera especial Si me miras, tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual Porque eres tú mi chica ideal Yo te amo de manera especial Si me miras, tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual Porque eres tú mi chica ideal Que eres tú mi chica ideal Y se me encanta Que eres tú mi chica ideal Que eres tú mi chica ideal Recuerdas que aunque te vayas no eres libre Nos ata nuestro pasado y algún papel No me olvidarás fácilmente Antes de irte, piénsalo bien Detienes en un puño el corazón No sé si tengo yo la culpa o la razón Lo que sé es que te quiero, que te quiero ¿Qué más puedo ofrecerte para detenerte? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? En el amor siempre hay aciertos y hay errores En la pareja siempre hay uno que se queja En vez de salvar problemas nos empeñamos En hacernos daños y tratarnos como extraños Estoy perdiendo la cabeza pensando En que me equivoqué como y cuándo En cada tres palabras digo tu nombre Y es que te amo tanto No imaginas cuánto ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar Déjame mirarte Que te quiero contemplar Déjame quererte Que el amor no hace mal Un camino imaginario Yo tracé sobre tu piel Con mis manos recorriendo El camino del placer Esas curvas peligrosas Me hace perder el control Pero de cualquier manera Llegaré a tu corazón El camino que me lleva A la cima seguiré Detenerme a la altura De tu boca a beber Y lanzarme desde arriba Y en tus brazos caer Y curarme las heridas Que me causan tu querer Y en tus brazos caer Y en tus brazos caer Y en tus brazos caer Déjame mirarte Déjame mirarte Que te quiero contemplar Déjame quererte Que el amor no hace mal Un camino imaginario Yo tracé sobre tu piel Yo tracé sobre tu piel Con mis manos recorriendo El camino del placer Esas curvas peligrosas Me hace perder el control Pero de cualquier manera Pero de cualquier manera Llegaré a tu corazón El camino que me lleva A la cima seguiré Y en tus brazos caer Y curarme las heridas Y curarme las heridas Que me causa tu querer Y lanzarme desde arriba Y en tus brazos caer Y curarme las heridas Que me causa tu querer El camino que me lleva A la cima seguiré A la cima seguiré A la cima seguiré Detenerme a la altura De tu boca a beber Y lanzarme desde arriba Y en tus brazos caer Y curarme las heridas Que me causa tu querer Y en tus brazos caer Y en tus brazos caer Y en tus brazos caer Y en cada momento Me llegan la mente Recuerdos muy fuertes Y no dejan vivir No puedo olvidarte Si en todas las cosas Que veo y que escucho Y me acuerdo de ti No, 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 no No puedo olvidarte Porque me doy cuenta Que te sigo amando Pero que lo nuestro ya es imposible Tu orgullo y el mío Lo hizo así No puedo olvidarte Porque me doy cuenta Que te sigo amando Pero que lo nuestro ya es imposible Tu orgullo y el mío Lo hizo así No puedo dormir Te tengo en mi mente Si duermo Te sueño Que estás junto a mí Parece mentira Que quiero olvidarte Y aún te amo tanto Ya no sé qué hacer Y es grande la herida Que tú me has cansado Y no puedo curarme De este gran amor No, 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 no No puedo olvidarte Porque me doy cuenta Que te sigo amando Pero que lo nuestro ya es imposible Tu orgullo y el mío Lo hizo así No puedo olvidarte Porque me doy cuenta Que te sigo amando Pero que lo nuestro ya es imposible Tu orgullo y el mío Lo hizo así No puedo olvidarte De por qué me doy cuenta Que te sigo amando Pero que lo nuestro ya es imposible Tu orgullo y el mío Lo hizo así No puedo olvidarte De por qué me doy cuenta Y no puedo olvidarte Gracias por ver el video.